Música 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 Veloci, Nicolò che è a bordo è qua alla mia sinistra Grazie con las calles en los portones pero sin color y el mundo no es frío a tu nonna me sorprendió pero el mundo no ha cambiado el amor era un amor importante a cuando habíamos hecho de la historia 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 no, no no, no la historia la viola la viola la viola tanto yo era el amigo dana que le saludo que el cantor como siempre a la violencia de la violencia canta maggio de No, 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 no. No, 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 no.